¡Yo lo amo! ¡Dame un beso! ¡Freddy! ¡Dale un beso a tu hermano mayor, que te sientes muy grande! ¡Déjame! ¡Le gusta su cabeza! ¡Freddy! ¡Oye, simpático, toma un dólar y lávame el auto! ¡Bauer! ¿Qué pasó con mis cerezas? ¡Su cereza, sí! Eh, créame lo que le digo, no lo complaceremos si le vendemos esas cerezas. Escuche, Bauer, escuche bien. Todo el mundo se enterará de que me engañó. Este es su fin. Ha fracasado en este negocio. Le venderé bananas a precio de costo. ¡Acepto! Jerry, dale al señor McAllog bananas. ¡Hale, en un momento! Tengo que salir temprano, ¿recuerdas? Oh, sí, es cierto, sí. Hoy es el gran día. Sí, no lo olvides. Necesito llegar a tiempo a la boda. Yo también, Jerry. Gracias. ¿Algún mensaje para mí, señor Stimler? Sí. ¿Cuál es? ¿Ah? ¡Oh! Le habló su padre. Quiere que lo llame pronto. Ah, señor Stimler, nuestro padre falleció hace unos cinco años. ¿No recuerda? ¡Claro! ¿Quiere que yo lo llame? Ah, no, no. Bueno, yo lo haré. Usted siga trabajando. ¿Qué le pasa? Tuve un accidente el fin de semana. Recibió una descarga eléctrica en la cabeza. Oye, no le encuentro el chiste a Freddy. Cállate, por favor. Lo siento. Tienes razón, tienes razón. Pero aún es competente. Todavía puede hacer ciertas cosas en la oficina. ¿Cómo qué? ¿Limpiar los pisos? El limpiar los pisos. Lo siento, lo siento. ¿Y a todo esto qué haces aquí? Fui al club anoche. Me sorprendes. Bueno, conocí al señor Byright, el dueño de los supermercados Byright. Tomamos unas copas. Y tal vez, tal vez, seamos sus nuevos proveedores. Estoy orgulloso de ti. ¡Qué bien! ¿De cuál tienda? No, ¿de cuál tienda? De toda la cadena. Sinceramente, espero que estés bromeando, Freddy. Si piensas en grande, serás grande. Él fue coronel durante la guerra. Yo inventé que te habían herido en Vietnam y quiere darnos el negocio. Vendrá esta mañana para acordar los detalles. Esta mañana, excelente, Freddy. Todo es un caos aquí. Oggi trajo cerezas sucias. ¿Y qué? Perdemos dinero. ¿Y qué? Jerry se casará mañana por la noche. ¿Y qué? ¿Te das cuenta de eso? Estuve bebiendo con ese hombre toda la noche. Que estuve sentado toda la noche tratando de hacer este negocio. Vamos a hacer que lo hará. Tranquilízate, se va a solucionar. Sí, todo es muy fácil para ti. Y por favor, déjame mis cosas tranquilos. Tengo mi escritorio perfecto.